Porque las tengo puestas Ah bueno Aquí están tirados ¡Eh! De hecho es el arma que me traje Para usar, para jugar ¿La que hace uno? Sí, es la que tengo ahorita ¿No tiene nada? No, está vacío Oh, gente, gente Matándose ¿Un bot? ¿Bajado? Hay muchas cajitas aquí, eh Escucho, gente Escucho voces Vamos, voy a hacer la carnada Escucho unos pasos, pero... A lo mejor están en el subterráneo ¿No? Área de depósito Sí, mira, esos son... Están abajo, están abajo ¿Cuál es el área de depósito? Área de depósito Vamos a donde hay gente en el área de depósito Vente, vente, vente Por acá hay gente, por acá hay gente ¡Súpera! No se puede ¡Uy! 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 Ay, ay Afuera aquí por 120 se escucha Por 150, si Aquí, 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 aquí Bajado, bajado Buena, me cuento, me cuento Fuiste tú la carnadilla Listo Buena, buena, buena De RP-16, está bueno Espérame, espérame, espérame No lo veo Un bato, un bato Vale M-16, ¿qué o qué? RP-16 Ya lo agarraste, ¿no? No, agarra la SKS Ah, no, aquí está, aquí está Pues sí está bien, funciona Prefiero la AK-94 Pero Pues sí, jala esa Me lo voy a llevar a la RTP Va, 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 va ¿Qué algo? ¿Quieres llevarte la MS-1? ¿Qué? ¿Es un trancotirador o qué? Es que le agarré una SKS al que mataste Sí, pero es un trancotirador o semi-automático Sí, es semi Oh Abajo, abajo Ah Bueno, lo voy a dejar yo ¿Vendió acá nomás? Sí, pues igual la puedes vender Sí, pues igual la puedes vender Ah, la fregada Ah, está para atrás, está para atrás, está para atrás, está para atrás Este, 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 este Y ese vecino te mata porque te mata Cuando te sale la calaverita, aquí sí que está el boss activo La manera fácil de matar al boss es subirte hasta acá y dispararle desde abajo ¿A dónde vas? Voy a, voy, ven, sígueme, sígueme Vamos a rodear Nos subimos y los matamos al boss Tiene muy buenas cosas Y, pero va a venir gente por ahí también Oh, la pegada No mames No mames No le pelees, Néstor No le pelees, Néstor, vas a morir ¿Qué hago? ¿Me voy o qué? Ah Sí, vete, vete, vete Ah Le estoy corriendo, le estoy corriendo, le estoy corriendo Ay, güey, no mames, no mames, no mames Le estoy corriendo, le estoy corriendo, le estoy corriendo No mames No, 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 no Correle, 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 Néstor Ah Ah Te he cubierto, te he cubierto, te he cubierto, te he cubierto No manches, ahí viene Baje un boss, baje un boss Estoy corriendo, estoy corriendo Voy para allá, ayuda, Néstor No, ya estoy aquí abajo, ya estoy aquí abajo, ya voy a subir contigo Ok, ok, ok Estoy en el segundo piso aquí contigo Ok Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Oh, su puta madre No manches, ese boss está, uff El boss está como por acá Por la marca, por la marca está el boss Bajado el boss, bajado Bien, 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 bien Cuídate porque puede llegar gente Escucha gente Al tiro Quiero ir por el loot del boss Pero no, pero no, es que se escucha mucha gente Oye, tienes placas Tengo bien dañado el chaleco Eh, la, por la que tengo, Ten Debole, debole, debole Está bien Yo te lo tengo en... Yo lo tengo en 24 ¿Mach de intender gente afuera, güey? Eso me hace que son bots Sí, yo sé que son bots, pero... Que me hace, a ver, voy a salir Tengo que sumar Eh, uy Tiene shotgun Me bajó el armor hasta el 17 Me bajó el armor hasta el 17 Me quedan ochenta balas Ok, voy bajando, voy bajando Otro objetivo Me bajó Uy, lo fregó Otro Mátalo, mátalo, mátalo El de aquí El de la marca, el de la marca Valitas, valitas, valitas ¿De qué van? ¿De qué ocupas? De la acá, 74M Yo tengo... Acá, 74M Sí, yo aquí tengo, yo aquí tengo Veneme, te los dejo, te los dejo Cúbrete, cúbreme, pues Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme 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 ¿Qué pasó? No, 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 me morré malo Ya Estoy súper llenísimo Este... Ya vámonos, ¿no? Jejeje Jejeje Es que, es que llevo una... La RP-16 del... Del boss Está súper bañada Uy, un casquito ya moradito Y ya me llené La última, la última Tengo buenas cosas Cuidado ¡Ah! ¡Player, player! ¡En la marca! Cuidado, cuidado Voy a dejar aquí las cosas para poderme mover rápido Cuidado, cuidado arriba ¡Curado! ¿Pero! ¡Para! 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 ¿Puedes matar? Creo que hay un bot Allá en marca ¿Puedes matar? No lo veo Voy a avancear hacia la salida ¡Avanza hacia la salida! Sí, 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 sí Voy atrás de ti Aquí quédate, aquí quédate Listo, buena A ver, no fueron jugadores, ahora fue El boss Ese boss no manches Está bien chetadísimo Pero bueno, le ganamos al Raimund Con muy buenas cositas Gracias por ver el video